demostraremos esta propiedad utilizando el método de inducción para lo cual primero tenemos que demostrar que esa igualdad se cumple cuando n es igual a 1 a ver primero reemplazamos por acá y luego por acá y tiene que salir exactamente igual a ver primero por acá aquí está el n así que le reemplazamos ahí 1 arriba y abajo n que es 1 y acá 1 más 2 sería 3 o sea por 3 entonces fíjense que es solamente esta expresión ¿verdad? 1 sobre 3 quedaría entonces ya tenemos la primera ahora vamos a reemplazar en la siguiente por acá cuando n es 1 quedaría 3 por 1 3 más 5 8 y 8 por 1 es 8 debajo n 1 ¿verdad? acá sería 2 por 4 es 8 y 8 por 3 que sería esto sería 24 simplificando también va a salir un tercio ¿cierto? entonces si son iguales se cumple la igualdad cuando n es igual a 1 ahora vamos a demostrar para n igual a h más 1 bien primero en la parte de abajo voy a colocar a lo que se debe de llegar así que copiamos todo esto pero hasta h más 1 acá sería 1 sobre 1 multiplicado con 3 más y así puntos suspensivos hasta llegar hasta h más 1 pero antes de llegar a h más 1 primero tengo que llegar hasta el mismo h ¿verdad? así que primero voy a reemplazar por h a este n entonces acá sería h y entre paréntesis h más 2 listo ya reemplacé h ahora recién a h más 1 en lugar de n voy a colocar h más 1 acá sería entonces h más 1 abrimos paréntesis ¿y qué viene? aquí hay n más 2 o sea sería h más 1 más 2 o sea h más 3 h más 3 listo igual a y esto es lo que tenemos que demostrar así que pongo acá por demostrar y acá también voy a reemplazar en lugar del n el h más 1 para saber a dónde tengo que llegar acá dice 3 n o sea si multiplico 3 por h más 1 sería 3 h más 3 más 5 3 h más 8 3 h más 8 por acá debajo el número 4 ahora n más 1 o sea h más 1 más 1 que sería h más 2 y por acá n más 2 o sea h más 1 más 2 sería h más 3 listo entonces a esto es lo que tenemos que llegar desde aquí voy a llegar hasta acá y para ello voy a hacer uso de la hipótesis inductiva siempre que se hace demostración por el método de inducción se utiliza la hipótesis inductiva ¿y cuál es? es esta misma expresión solo que en lugar del n se coloca el h entonces sería 1 sobre 1 por 3 más y acá puntos suspensivos y al final en lugar del n va el h o sea 1 por acá y acá en vez de n va h y entre paréntesis n más 2 o sea h más 2 y esto es igual a acá también reemplazamos en lugar del n el h sería h 3 h más 5 o sea tal cual solamente estamos reemplazando en lugar del n el h y para qué sirve esta hipótesis inductiva sirve para encontrar esta expresión por acá y reemplazarlo por esto para eso sirve así que buscamos a ver dónde está esto buscamos y lo encontramos justo aquí aquí está así que como ya lo encontramos reemplazo por todo esto todo esto viene por acá tal cual igualito h 3 h más 5 ¿quién está debajo? está el 4 está el h más 1 y de acá va a salir una operación un poco larga para hacer ¿verdad? pero se tiene que hacer más y ahora baja todo esto para que no sea tan largo de resolver podemos hacer que los denominadores sean iguales ¿verdad? a ver aquí hay un 4 acá puedo hacer que aparezca un 4 multiplicando abajo y arriba multiplico por 4 abajo multiplico por 4 arriba 4 por 1 4 ya está ahora a ver ambos tienen h más 1 aquí hay un h más 3 y acá un h más 2 entonces acá primero le voy a aumentar h más 2 o sea voy a multiplicar por h más 2 abajo y acá arriba también por h más 2 todavía no son iguales acá le falta a la parte de abajo le falta un h más 3 así que voy a multiplicar por un h más 3 abajo y también arriba así que hacemos un poco de espacio y viene por acá h más 3 y también h más 3 en la parte de arriba listo ahora sí los de abajo son iguales ahora sí homogénea colocamos la raya y abajo se repite lo que los dos tienen abajo y ya está ahora vamos a multiplicar todo esto más y voy a sumar al 4 por h más 2 a ver acá si h entra a multiplicar al 3h más 5 sería 3h al cuadrado más 5h ¿verdad? bien en nuestra mente ese 3h al cuadrado por h sería 3h al cubo ahora ese 3h al cuadrado por 3 sería más 9h al cuadrado listo ahora le toca al 5h 5h por h sería más 5h al cuadrado ahora el 5h por 3 sería 15h ¿verdad? más 15h listo ya multiplicamos todo esto más ahora 4 por h más 2 que sería 4h más 8 listo la parte de arriba todavía se pueden hacer algunas operaciones por acá el 9 con el 5 sería 14 ¿verdad? 14h al cuadrado acá arriba se formó una expresión cúbica así que vamos a factorizarlo para ver con quién se puede eliminar de los que están abajo como es cúbica podemos utilizar el método de Ruffini ¿verdad? a ver entonces aplicamos el método de Ruffini ¿cómo es Ruffini? colocamos sus coeficientes ¿verdad? ¿cuáles son los coeficientes? a ver primero hay que ver que esté ordenado a ver exponente 3 exponente 2 1 acá también se puede sumar ¿verdad? 15 más 4 sería 19 19h ahora sí los coeficientes acá el 3 al h cuadrado le acompaña 14 al h le acompaña 19 y finalmente el 8 está solito ¿con qué números voy a probar? a ver como acá me doy cuenta en lo que tengo que demostrar abajo no hay h más 1 ¿verdad? significa que este h más 1 que está por aquí abajo debe eliminarse y para que se elimine debe aparecer arriba y para que aparezca arriba ese más 1 ¿qué tenemos que hacer aquí? colocar el signo contrario si es más 1 acá colocamos menos 1 ahora sí baja 3 3 por menos 1 menos 3 acá 11 11 por menos 1 menos 11 a 19 le quitamos 11 y queda 8 ¿verdad? 8 por menos 1 menos 8 justo 0 y seguimos ¿se puede seguir? o no se puede seguir podríamos intentar una vez más pero como podemos ver por acá aún hay un h más 1 arriba así que otra vez con menos 1 a ver el 3 baja 3 por menos 1 sería menos 3 11 menos 3 es 8 8 por menos 1 menos 8 0 sí funcionó así que ¿cómo quedaría? primero se coloca la variable que es el h como dice menos 1 acá se coloca el contrario más 1 y acá otra vez hay un menos 1 así que otra vez colocamos h más 1 y ahora acá el 8 solito y el 3 acompañado de un h sería 3 h más 8 listo ya tenemos la expresión que va en la parte de arriba así que lo voy a reemplazar por todo esto quedaría entonces así se va h más 1 de arriba con 1 de abajo y que quedó arriba arriba quedó un h más 1 también quedó un 3 h más 8 y en la parte de abajo quedó el 4 también quedó el h más 2 ¿verdad? ¿quién más quedó? el h más 3 listo si nos fijamos llegamos justo a lo que queríamos demostrar entonces ya está demostrado se ha demostrado que esta igualdad se cumple cuando n es igual a se ha demostrado que esta igualdad se cumple cuando n es igual a h más 1 y también para n igual a 1 entonces esta igualdad ya quedó demostrada y se cumple para todo n que pertenece a los naturales